Espectacular, meterme loco su belleza Espectacular, meterme loco su belleza Sin ti la paso aburrido y contigo soy feliz Lo mejor que me ha pasado en esta vida eres tú Eres la única que me llena de alegría I'm ready for you Tú eres el aire que respiro Sin ti no duermo, sin ti no vivo La única mujer por la que yo escribo Es que tú eres más espectacular Por ti lo dejo todo, no puedo ocultar La única mujer de mi vida Contigo lleno el mundo de alegría No hay nadie que me beso como tú Nadie como tú No hay nadie que me ame como tú Nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Lo mejor que me ha pasado en esta vida eres tú Eres la única que me llena de alegría I'm ready for you Por ti me voy hasta la luna Porque eres la que me hace vivir Por ti cometo una locura Solo por quedarme junto a ti Por quedarme junto a ti Solo por quedarme junto a ti Llenas mi tiempo de alegría Contigo yo soy feliz Lo que me queda de vida lo pasaré junto a ti Junto a ti Es mi La única mujer que a mí me hace feliz Oye linda Yo te llevaré hasta el futuro Darte un besito, enamorarte seguro Estoy seguro de que tu mirada tiene algo que es Espectacular Me tiene loco su belleza Espectacular Me tiene loco su belleza Sin ti la paso aburrido Hoy contigo soy feliz Lo mejor que me ha pasado en esta vida Eres tú Eres la única que me llena de alegría I'm ready for you Tú eres el aire que respiro Sin ti no duermo, sin ti no vivo La única mujer por la que yo escribo Es que tú eres más espectacular Por ti lo dejo todo, no puedo ocultar La única mujer de mi vida Contigo lleno de alegría Hoy estoy dedicado para todas esas nenas Espectacular Es el del El futurístico The paint El que le da color al género Tiene el combo musical Hey con Romero Robotizer DJ Sox Ender Da 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 Da